Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, oigan, vamos a ver estas imágenes del día. La primera es esta reportera, Julie Alexandria, que es muy famosa ahí en Nueva York, y fue sorprendida en medio de una entrevista. No se la esperaba. Y al parecer, pues, ella le tenía una sorpresa a este jugador, a Giovanni González, pero ya ves que suele suceder. Oye, y además tienen hielitos esas cosas, ¿eh? O sea, no están así. El tibio no estaba. No, 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 para nada. O sea, tibio no está, la verdad es que sí. Y oye, aparte ahí llena de cables y todo, hasta un toque le podría haber dado, ¿no? Que bueno, el micrófono es inalámbrico, pero trae por ahí la comunicación, ¿no? Pero mírala, está risa y risa, no le... No le... ¡Ay, ay, ay! No, sí, 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 se sintió peor, yo creo. ¡Qué canijo! No, pues ya, ¿qué le dices? Más que resignado. Bueno, y la... Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.